¿Qué es la poeta de Nisa Durán? ¿Qué es la poeta de Nisa Durán? Leerá los poemas en rumano y después volveremos a contar con Beatriz Bergamín, que será la que los lea en español. ¡Hola! ¿Qué es la poeta de Nisa Durán? 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 Tocerea ta E un pomon florit Má apropi de ea I miros florile I mánánc frunzele I mușc lemnul Creangă după creangă după creangă Și trunchiul puternic dur Până când îmi umplu gura de pământ Am început să învăț Am început să învăț Când îmi vei răspunde și când nu Și în ce fel Cât de melancolic sau de scurt Timp de câteva zile sunt Plină de bucurie și așteptare Ca o fântână de apă Apoi, dintr-o dată Dimineața, când lumina inundă camera Și budă covoarele Iar eu mă trag din vis cu lentoare Încă lipită de tine Îmi dau seama că nu Până la cutia de scrisori E cale lungă Nu mă mai duc Doar simt absența ta Dintr-o dată Ca un ou scăpat pe jos Cu sunet vâscos Apoi, oboseala De parcă toată apa aceea din fântână S-ar amesteca acum cu albușul Lumina se face mică O poți privi cu ochii deschiși Remediul Am primit remediul homeopat Totul va fi bine Granule dulci strecurate sub limbă Topită în salivă În sânge Noase în mine Nebunia se va limpezi Ca o prăjitură de smoală închegată Răutatea se va domăli Ca o apă în apă înnecată Mă iei de mână Când ieși din casă și Atingi aerul cu fața Iar respirația ta Formează cercuri mici Ca niște cuiburi de colibri Mă iei de mână Și mă tragi după tine În viață Îmi arăți vrăbile Îmi arăți cățeii Și ultimul poem Eu sunt mintea Stau ca o cloșcă Peste propriile mele organe Peste mădua oaselor Și peste piele Trăgând de margini Ca să fie totul Cald și viu Sub mintea mea Mulțumesc Con la mente Fuera de mi Con la mente Fuera de mi Me veia Tanteaba Tiraba de los bordes De mi cuerpo Para deshacerlos Para poder colarme De nuevo Dentro Yo soy la mente Me siento Como una gallina Plueca Sobre mis propios Órganos Sobre la médula ósea Y sobre la piel Tirando de los bordes Para que todo esté caliente Y vivo Bajo mi mente Me tomas de la mano Cuando sales de casa Y rozas el aire Con la cara Y tu respiración Forma pequeños círculos Como nidos de colibrí Me tomas de la mano Y me arrastras Tras de ti A la vida Me enseñas los borriones Me enseñas los perrillos El remedio Me han dado un remedio homeopático Todo irá bien Gránulos dulces Bajo la lengua Disueltos en la saliva En la sangre En los huesos En mí La locura se aclarará Como un pastel de alquitrán Solidificado El mal Se aplacará Como un agua En el agua Ahogada He comenzado a aprender He comenzado a aprender Cuando me responderás Y cuando no Y de qué manera Como de melancólico o breve Unos días estoy Llena de alegría y espera Como una fuente de agua Después De repente Por la mañana Cuando la luz inunda la habitación Y humedece las alfombras Y yo me salgo del sueño lentamente Todavía pegada a ti Me doy cuenta De que no Hasta el buzón Hay un largo camino Ya no voy Solo siento tu ausencia De repente Como un huevo Que al suelo ha caído Un viscoso sonido Después El cansancio Como si toda el agua De la fuente Se mezclara ahora Con la clara La luz Se empequeñece La puedes mirar Con los ojos abiertos Desnuda Entro en casa Entro en casa De mis padres Contigo en el cerebro Enganchado allí Como una pinza del pelo Entro en casa De mi novio Contigo en el estómago Una úlcera mansa Lesión Sin tendencia A cicatrizar Entro en casa Desnuda Sin mí Un papelillo Metido bajo la carne Estás en mí En mi estómago Plano y ardiente Como un sol Recortado por un niño Un pedazo de oro Aplanado por el martillo Un papelillo Metido bajo la carne Un puñado de huesos Me gustaría Excavar en mi alma Y sacarte de ahí Como de una tumba Un puñado de huesos Y dientes Más vivos que yo Tu silencio Es un árbol Florecido Tu silencio Es un árbol Florecido Me acerco a él Huelo sus flores Como sus hojas Muerdo su madera Rama Arrama Arrama Y el fuerte tronco Duro Hasta que lleno Mi boca de tierra Perdón Perdón Es que creo Con la mente Fuera de mí Es que creo que he empezado por este No estoy completamente segura Lo voy a leer de nuevo Y si lo oís dos veces Mejor Con la mente Fuera de mí Me veía Tanteaba Tiraba de los bordes De mi cuerpo Para deshacerlos Para poder colarme De nuevo Dentro Aplausos Esta mañana Hemos estado en Radio Nacional Con la poeta portuguesa Ana Luisa Amaral Y nos ha dicho Entre otras cosas Que la poesía El lenguaje poético Permite todo tipo de asociaciones Tanto mentales Como emocionales Y ha dicho también Que hay tres poetas Que para ella Son fundamentales Y por eso Cito ahora Ana Luisa Amaral Que es Sin Porska Emily Dickinson Y en España Sin duda Así lo ha dicho En España Sin duda Ana Luisa Amaral Antonio Gamoneda Vamos a presentar ahora A Julieta Valero Poeta Ensayista Narradora Acaba de publicar Su primera novela Niños aparte El caballo de Troya Gestora cultural También Desde 2008 Es coordinadora De la Fundación Centro de Poesía José Hierro El año que viene Será una fecha importante Para conmemorar La vida y la obra De José Hierro Pertenece A la generación De comienzos de siglo Y ha obtenido Los premios de poesía Joven De la Estación Azul De Radio Nacional de España Y el premio de poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad Ha publicado hasta el momento Cuatro libros de poemas Altar de los días parados En Barley Los heridos graves En DVD Que ya desapareció Hace algunos años Autoría También en DVD Y que concierne Y los tres primeros años Los dos últimos libros En vaso roto Julieta Valero Tiene también A Antonio Gamoneda Como uno de sus maestros Y escribe una poesía Según Vicente Luis Mora Que se asienta en la tradición Para disolverla A conciencia Una poesía Afirma también Vicente Luis Mora Que dota el lenguaje De una plasticidad Visionaria Julieta Valero Entiende Con Pau Celan Que la poesía No cambia el mundo Pero modifica Las conciencias A nivel individual Una cita De la propia Julieta Define muy bien En su creación Te afecta Pero no lo entiendes Buenas noches ya A todos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y a todas las instituciones La asociación colegial Por supuesto Todas las instituciones Implicadas En esta noche tan hermosa Cuando te llaman para leer Muchas veces no sabes Qué leer A mí me ha sucedido eso Presento libro nuevo Y estaría Sería con una falta De respeto a mi trabajo No decirlo Porque presento en la feria Dentro de nada El domingo Se llama Mitad Pero es un poema extenso Y es muy difícil Un poquito de tiempo Tiene poco sentido Leer fragmentos ¿No? Así que voy a leer Los tres inéditos Y antes decir Que para mí Es un honor Desde luego Compartir esta noche Con todos los poetas Muchos de ellos amigos Con Ana Blandiana Y con Antonio Gamoneda Es ciertamente Para mí un maestro Y me acuerdo Cuando empecé Cuando la poesía Rumpió en mi vida De forma inesperada Y no pronto Gamoneda Fue uno de los culpables Y recuerdo Que leí entonces Una entrevista Le preguntaban a Antonio ¿Por qué escribes? ¿Para qué escribes? Algo así Y decía Porque intensifica Mi vida Y me sigue pareciendo Una de las razones Fundamentales Por las que leo Poesía Sobre todo Y la escribo Estos tres inéditos Están escritos En los últimos Dos años y medio Dos años Y sin duda Está ahí la estela De esto De esto vivido Compartido Por todos Por cierto Perdona Me he quitado La costumbre Primero de ellos Sin título El daño El daño Es la mente Que no casa Que no entiende Que no sale Y es el afuera mundo Que por basto No se asume Menos ahora N veces replicado Y no por peces Por pantallas El cerco Es sin duda El idioma Y es el poema Niño zambo En la pista Donde Dismo Ismo Que sale del pecho Lo inevitable Era participar Este segundo Poema Si tiene título Se llama Retrato De preadolescente Es el monte Es la línea Del horizonte Los arbolitos Como almenas Y una niña Que a tramos Adolescencia Abajo Se despeñan Badurnada De pudor Y de ira Unta sus manos En la primera sangre Y nos mira En rigor No es mía Pero soy yo E insta en mediante Y con ojos Agua marina No sabe nadar Y no puede salir Del mar Que le anuncian Es su sitio Por esa forma De sentir Corrientes Y convicciones Coralinas No digo de frágiles Sino de ajenas A la superficie Y la mano humana Diríase Que para ser La belleza Ha de arrancarse De un paisaje interior Toda esa desdicha Plena Aún sin nombrar Pero veloz Un pequeño poema Los muertos Las cifras Los muertos Nos observan Pero no desde los retratos Desde las decenas Y los miles En los cuadernos Primarios Y con su sobre todo Desde internet Cartajada De la cifra Valkírica Segura de su fuerza Como ola mundial Pero queda ni muerto Su peste concreta Su final Golpeando una pared Para el dolor De muerto La estadística Es el agüita Que sobre el reactor De Chernobyl Lanzaba Muy juguete El helicóptero aquel Para terminar Un poema Con deseo El deseo Principio de vida Sin duda El amor Nunca nace real Para ser Se declina O termina Como ruina interna Bajaba a la gran avenida Una mujer Llorando de deseo Tal cual En su casa Su marida dura Lo amado Y vivido En tempura fría Del día después Una cuña Es la maternidad Le había advertido Una deidad cercana Lloraba Lloraba de la rae Manar De los ojos Un líquido Y animalesca Un líquido Del cuerpo También Eso es el deseo Desplante a la muerte Por detrás Hacia adelante Ya legítima Una irrealidad No han dejado De planear Cómo trasvasar El limo Que restó Del saqueo No han dejado De amarse Pues Flor en el cubo Bocas que lo hacen Pradera Muchas gracias